Cáncer, yo creo que en noviembre ya lo sentiste tú también con algo de nostalgia, porque tú y tus hermanitos de agua, escorpión y piscis, son muy sensibles a la gente y sienten de inmediato la mala vibra. El mes de noviembre no es que la gente vaya a ser mala contigo, ni mucho menos, pero toda la gente trae demasiadas preocupaciones. La gente anda muy cargada, los problemas económicos, el encierro, etc. Así que seguimos con un poquito más de lo mismo que hemos venido arrastrando estos últimos tres meses. Sin embargo, la gente, la mayoría va a andar pues un poquito más conflictiva de lo normal. Las respuestas van a ser un poquito más ásperas. De repente en el trabajo te vas a dar cuenta que se está hablando más de los compañeros que van y te llevan un chisme a la otra persona, le dicen otra cosa para crear conflictos, porque es esa necesidad de que si nos están tratando mal en casa, en algún lado nos tienen que pagar eso. Y para esas cosas cáncer es demasiado sensible. Mi consejo es que hay que alejarnos de esa gente, aunque sea de la familia, si sentimos que están a punto de agredirnos o que es gente que anda de mal humor. ¿Por qué? Porque cáncer va a andar muy tranquilo este mes a pesar de que, pues las cosas no han ido tan bien como tú esperabas al inicio de año. Pues tampoco mal no te ha ido porque has sabido controlar tu economía, has sabido controlarte tú con tu trato con la familia, con los amigos, con la pareja. Sin embargo, este mes sí puedes tener algunas explosiones de mal humor y hay que tener cuidado. Estos últimos 15 días de noviembre son importantes porque estamos a punto de entrar en el último mes del año. Diciembre, pues ahora sí que ya no hay mucho que podamos hacer, se nos fue el año. Y el hecho de que tú te pongas a pensar en cositas del pasado es normal también porque estamos hablando de que de eso va la energía este mes. Estos últimos 15 días trata de sacar de tu mente esas personas que ya no están a tu lado, esas personas que decidieron salir de tu vida o que simple y sencillamente están lejos porque están en otro país, porque se fueron a vivir a otra ciudad, qué sé yo. Hay muchísimos factores por los que una persona se aleja. Sin embargo, cáncer, yo tengo meses diciéndote y tratando de que entiendas de que cuando una persona cumple un ciclo, es el momento de dejar ir a esas personas, a esas situaciones. Ya de por sí el mes de eso va. Cuando iniciamos el año, yo les dije a todos en el video de cómo iba a ser el año 2020, que este año si nosotros no tomábamos las decisiones solitos, la vida se iba a encargar de tomar las decisiones por nosotros. Así es de que si de repente te falta alguien, si de repente tú ves que hay alguna persona que a ti te importa bastante, pero que esa persona está saliendo de tu vida, hay que dejarlos que se vayan. Hace unos momentos me mandaba una de mis amigas, por ahí algo de Facebook, que decía, si amas algo, déjalo ir. Y decía una jovencita, qué estupidez, si amas algo, lucha por él y no lo sueltes. No, error, porque el amor es de dos, las amistades son de dos. Lo único que no elegimos es la familia, el resto sí lo elegimos. Y una persona está en libertad de querer estar con nosotros o no. La persona que quiere forzar, la persona que quiere luchar, o sea, luchar como para qué, me pregunto yo. Cuando estamos en una relación o tenemos una amistad, si esa persona nos ama o si esa persona es nuestra amistad, no hay por qué luchar. Las personas están porque quieren estar, porque nos necesitan, porque les agrada nuestra compañía. Cuando hay que obligar a alguien, es señal que hay que dejar respirar a esa persona para que tome una decisión, que no sea que nos tenga en stand-by, de que voy a ver a ver qué pienso. No, señor, amistades y amores, no es de espérame, es de aquí estoy para ti en el momento que tú me necesites. De otra manera, nada que ver. Así es de que yo sí soy partidaria de aquello, decía más algo, déjalo ir, si regresa, es tuyo. Y si no, jamás lo fue. Si una persona se toma su tiempo para pensar y regresa, adelante. Pero si hay que ser nosotros los que vamos a tener que estar rogando, los que vamos a tener que estar todo el tiempo suplicando, no, porque nosotros somos personas valiosas. Y no tenemos por qué estar a merced de una persona viendo si nos van a querer o no, porque nos quitan tiempo. Y le quitan tiempo a esas personas que sí nos aman, a esas personas que sí quieren estar con nosotros. Así es de que anótate esto y nada de llantos, ni nada de estar pensando. Es que será posible que tengo que dejar ir tal situación. Si esa situación llegó el momento en el que tú estás pensando si la dejas ir o no, pues señale que no era una muy buena situación. Ay, es que tengo un amor o una amistad que decidió desaparecer o que está pensando si vuelve o no. Discúlpame, pero si esa persona tiene que pensar si está contigo o no, pues tal vez ya sea el momento de decirle bye bye a lo que sigue cáncer, porque te espero un buen año. Qué mejor si empezamos de una vez haciendo limpia total, no solamente de closet y de casa, también de amistades y de viejos amores. Y hablando de viejos amores, ningún amor del pasado está muy recomendado para cerrar el año. Hay que buscar la novedad, hay que buscar los nuevos amores. Ay, mira los casados y las casadas. Qué bien, abuela. No, ustedes no. Ustedes se quedan con sus parejas, salvo que ya no se soporten, pero lo ideal es que salgan este año en pareja como debe ser, sobre todo los que tienen niños. Hace unos momentos, no me acuerdo si le decía a Géminis o a Tauro, a uno de los dos les dije, que hay que tener mucho cuidado si decidimos dejar una relación, porque en el mes de diciembre cerramos puertas, y al cerrar puertas, tal vez aquellas personas, situaciones o amores, que decidamos nosotros sacar de nuestra vida, porque según nosotros ya no nos sirve esa persona, que ha estado con nosotros todo el tiempo, que ha luchado hombro con hombro con nosotros, para que tengamos una casa, un auto, para que tengamos una mejor vida, tal vez si sacamos a esa persona de nuestra vida, tal vez esa persona no regrese nuevamente a nuestro lado, y quizás esa nueva persona que elegimos con tantas ganas, porque esa es la buena, o ese es el hombre bueno que yo necesito para salir adelante, porque el que yo tengo es un inútil, pues tal vez esa persona no sea tan buena, y cuando ustedes quieran recuperar lo que están dejando, tal vez ya no lo puedan recuperar, así es de que muy atentos. Por otro lado, esta última quincena de noviembre, nada mejor que poder reunirte con tus amigos, o con la familia, ya sabes, lugares al aire libre, conservando nuestra distancia, con nuestro cubrebocas, podemos platicar, podemos pasar momentos agradables, incluso para comer podemos tomar distancia, y tratar de sentirnos un poquito más apapachados, ¿Por qué? Porque tú ahorita traes exceso de melancolía a ratitos, y qué mejor si te sientes abrazado cáncer, si te sientes querido, si te sientes que tu familia realmente te necesita y te aman, esto puede hacerte muchísimo bien, así que estos últimos 15 días de noviembre, vamos a aprovecharlos para cerrar filas, vamos a aprovecharlos para hacer que esos lazos familiares se fortalezcan un poquito más, para cerrar lo mejor que podamos este año, este año ha sido muy difícil, hay que abrazar a nuestra familia, aunque sea nuestra mente, mis ángeles, a los que están lejos, a los que están cerca, y dar gracias a Dios porque aún están aquí, en lo personal he perdido un montón de amistades, en este último año, gente con la que yo tenía planes y resultó que pues fue imposible porque se me fueron de un día para otro, así es de que mis angelitos, vamos a agradecer lo que hay, en lugar de ponernos a añorar lo que nos está faltando, pero tú lo que necesitas hacer este mes, es acercarte un poquito más, no a toda la familia, porque tú y yo sabemos que, pues tú eres sensible, ya hay algunos miembros de la familia que no son precisamente recomendables, pesa gente mejor si nos retiramos un poquito, no hay que permitir demasiada cercanía con gente que nosotros sabemos que nos roba energía, estamos en la última quincena de noviembre, es tu obligación contigo mismo salirla en armonía, así es de que en el momento de las discusiones, mejor levantarnos y decir me tengo que ir, nada de quedarte porque pues tú andas sensible, la gente anda sensible y si te contestan de manera agresiva, pues ya echamos a perder nuestra cena de navidad y demás porque enfrentémoslo, a ti no se te olvida cuando alguien te grita o te hacen una mala cara, pero bueno, en el trabajo los que no tienen trabajo, este podría ser un buen mes para que agarren trabajos eventuales, no les voy a decir que van a ganar grandes cantidades de dinero, pero el que busque trabajo con toda seguridad, si lo va a encontrar, los que ya están trabajando no es buen momento para dejar el trabajo, por el contrario, hay que cuidar mucho las cosas que decimos, porque podemos estar un poquito crudos, cáncer es muy cuidadoso para no lastimar a nadie cuando habla, pero este mes si te molestan un poquito, se van a llevar una gran sorpresa, porque por ahí vas a sacar el tiburón que llevas dentro y para qué quieres, y en el trabajo como siempre les digo, no es buena idea pelearnos ni discutir, vamos a tomar las distancias, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, y no te me preocupes por nada, porque de que vas a estar bien este mes en tu trabajo, vas a estar bien, eso sí, no me dejes pendientes, si dices que te vas a comprometer a hacer algo, es porque lo vas a hacer, porque si no este mes podrías tener repercusiones, así es de que nada de yo soy bien amable, sí, claro que sí, yo te ayudo, sí, claro que sí, yo lo hago, sí, claro que sí, yo lo sé hacer, nada, 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 trata de hacer tu trabajo, concéntrate en tus cosas, y nada de andarte ofreciendo a hacer cosas que no puedes hacer, ahórrate problemas, esta última quincena de noviembre va a depender de ti, que sea muy fácil y rápida, o que sea muy pesada, y eterna para ti, cómo lo vas a evitar, alejándote de las personas conflictivas, como ya te dije, en el trabajo trata de rodearte de esa gente que te impulsa, de esa gente que hace que te sientas bien, de esa gente que te dice gracias, cada que le ayudas a hacer alguna cosa, esa gente agradecida, esa gente que sí te aporta algo, adelante, la gente que es conflictiva, los chismositos y demás de esos de lejos, porque como te dije al principio de este video, la energía de este mes va mucho de esas personas conflictivas, que se la pasan metiendo a la gente en líos, y va a seguir todavía hasta diciembre, para que no te me confíes mucho dentro del trabajo, lo mejor que puede hacer cáncer, para cerrar muy bien noviembre, es evitar hablar de compañeros y de jefes, con otros compañeros de trabajo, porque van a estar desatados los argüenderitos, así es de que si podemos evitarnos, pues tener problemas con ese tipo de gente, mejor, por otro lado, los cáncer que son previsores, lo más seguro es que tengan por ahí un guardadito de dinero, hay que tener cuidado con los préstamos, generalmente la gente apela a tu buen corazón, pero te recuerdo que estamos en medio de una situación difícil, y el mejor lugar para tu dinero, es tu cuenta, no te confíes de nadie, que ahorrate problemas, yo no digo que no, como ya te he dicho en otras ocasiones, cuando tú sabes que es dinero seguro, que le estás prestando a alguien, y tú sabes que tu dinero va a regresar adelante, pero si ya has tenido malas experiencias, con una persona que te pida prestado, y que no te pague, que pasen los meses, y no ves tu dinero, esa gente mejor, si no te metes en problemas, porque, pues noviembre y diciembre, ya de por si ya son meses, en los que comenzamos a gastar, podrías meterte en problemas, con alguna amistad, o con algún familiar, al momento de cobrar, y no queremos eso, y esto incluye, que tú no gastes de más, yo aquí les estoy diciendo, a todos los signos, que traten más bien, de abonar a sus tarjetas, si es que las tienen, que traten de guardar, un poquito de dinero en efectivo, traten de gastar, lo menos que se pueda, mis angelitos, hay regalos, que tenemos que dar a fuerza, de eso ya platicaremos, ahora para los videos de diciembre, que ya se los subí, por cierto, porque van a decir, ay la abuela tan mal quedada, no, eso ya se los subí, junto con otros videos, porque la abuela, necesita descansar de la garganta, pero ya les tengo, por ahí, bastante material, que ya les subí, estos días, que no podía hablar, que ya tenía grabado, pero no había hecho los fondos, miren ya ves, ya ando arrastrando, la voz nuevamente, pero bueno mis angelitos, de eso ya hablaremos, en el video de diciembre, vamos a evitar, gastar de más, para que para tener tranquilidad, así es de que no te me vuelvas, loco con las tarjetas, por otro lado, hablando de los melancólicos, los casados, y los que tenga el novio, o novia, mis angelitos, hay que cuidar, sus reacciones, para que se eviten, problemas, con sus parejas, el sobre reaccionar, a determinadas, pues situaciones, que a veces, son tonterías, celos, inseguridades, ese tipo de cosas, me les puede traer, problemas, no graves, pero si incomodar, un poquito la relación, y si en este momento, están bien, si en este momento, no tienen problemas, con sus parejas, hay que mantenernos así, es la última, quincena, de noviembre, y empezamos, la cuenta regresiva, para fin de año, y llegar solitos, a esas fechas, no mis ángeles, acuérdense, que como comenzamos, el año, así lo terminamos, por eso es importante, tener una buena cena, comprarnos algo nuevo, para vernos lindos, arreglarnos, y no importa, si no tenemos, un centavo, mis ángeles, pero bien guapos, en la noche, brindando, aunque sea con agüita, de jamaica, o de limón, mis ángelitos, si no tenemos, para un buen vino, pero nada, de comenzar nuestro año, llorando, o tristes, porque así, vamos a terminarlo, más vale, sonreír, y tratar de pasarla, lo mejor que se pueda, y hay que empezar, a trabajar en eso, desde noviembre, mis ángelitos, así tenemos, la seguridad, que terminamos, diciembre, acompañados, nada de pleitos, o la abuela, les jala una orejita, entonces ya lo sabes, casados, y mis cáncer, que tienen parejitas, nada de sobre reaccionar, ¿por qué? porque van a andar celositos, y a lo mejor, pueden ver cosas, que no existen, y pueden estar discutiendo, por temas, que pues a lo mejor, no son del todo importantes, concéntrense, en lo bonito, este mes, y si tienen alguna duda, como siempre les digo, pregunten, pero nada de enojarnos, porque yo creo, que tal vez, por otro lado, este mes, igual que otros, mesesitos, mis ángeles, si les toca, firmar papeles, si van a pedir, un préstamo, si van a comprar, un auto, cualquier cosa, que les implique, papeles, hay que leer, volver a leer, y releer, lo que no entiendan, hay que preguntar, pero no me firmen, papeles, sin estar seguros, de qué es, lo que están firmando, no es el mejor momento, para adquirir deudas, pero pues, si no les queda de otra, o ya tienen algo, en firme, pues adelante, mis angelitos, aunque no es el mejor mes, para echarnos compromisos, ni este, ni diciembre, de hecho, son dos meses, en los que, la idea es tratar de ahorrar, y esta última, quincena de noviembre, pues cáncer, si se va a ver tentado, a comprar algunas cositas, si vas a hacer negocios, con alguna persona, asegúrate, que la persona, realmente es, quien dice ser, que lo que te están vendiendo, realmente hace, lo que te dijeron que hace, porque vamos a tener, a los vendedores de ilusiones, a todo lo que dan cáncer, así es de que, nada de creer, en lo que te dicen, revisa bien tus cosas, antes de meterte en problemas, porque te digo esto, porque durante este mes de noviembre, es posible, que veas más lenta, la situación financiera, y cuando tenemos, una entrada, de dinero chiquita, pues es tiempo, de empezar a economizar, no podemos gastar, lo mismo, que gastamos generalmente, cuando hay dinero, y cuando tenemos, una recesión, entre más cuidemos, más tranquilidad, vamos a tener, tal vez tengas, menos cosas, que te gusten, pero te va a sobrar, la tranquilidad, y yo diría, que esa es la idea, y bueno, en el tema, de la salud, hay que cuidar, el asunto, de las inflamaciones, si eres, nerviosito, vamos a tener, cuidado, con las colitis, son, bastante, difíciles, porque se nos hincha, el vientre, andamos muy incómodos, hay que estar preparados, para no ponernos, nerviosos, porque, esa es una, de las principales, causas, vamos a evitar, las comidas, demasiado grasosas, los alimentos, que sabemos, que nos inflaman, para evitar, este tipo, de situaciones, que te pueden tener, un poquito incómodo, de mal humor, cuidar nuestra salud, es importante, sobre todo, en este tiempo, acuérdate, que el mes, que viene, ya después, de la primera, quincena de diciembre, se vienen, las posadas, muchas cosas ricas, para comer, y si llegamos, con una buena salud, y cuidando, un poquito, nuestro peso, pues que mejor, porque vamos a estar listos, para comer, lo que nos pongan, por enfrente, ya de por si, en toda la temporada, de navidad, engordamos, y ahorita, pues ya, próximamente, el día de acción, de gracias, ya desde ahí, ya empezamos, a comer el pavo, y un poquito, más de la cuenta, con todo ese montón, de pastelitos, y cosas deliciosas, que hay toda esta temporada, así que vamos a comenzar, a cuidarnos, de una buena vez, cáncer, vamos a evitar, la engordada, y vamos a tratar, de pasar, unas felices fiestas, realmente, pues bueno, hasta aquí, me quedo contigo, te insistí, un poquito, por el lado sentimental, porque es lo que más, me les va a pegar, a la gente de cáncer, esta última quincena, ya sabes, no hay que exagerar, hay que preguntar, antes de enojarnos, hay que escuchar, más a la pareja, y no dejarnos ir, por apariencias, porque madre mía, en cuanto a lo que sale, de tu vida, este año, fuerza, todo va a estar, muy bien, acuérdate, lo que convenga, tu vida, lo que sea, para ti, solito regresa, lo que no, hay que dejarlo ir, y a lo que sigue, en tu vida, Dios es muy sabio, y los tiempos de Dios, son perfectos, Él pone, en nuestra vida, las situaciones, y las personas adecuadas, en el momento adecuado, y lo saca, también, en el momento adecuado, nosotros, a veces, pensamos, que lo que estamos haciendo, está bien, pero en realidad, siempre, por ahí, hay alguien, que nos cuida, siempre va a haber alguien, que se va a asegurar, de que hagamos las cosas, bien, y no necesariamente, nos tiene que gustar, pero de que nos va a beneficiar, nos va a beneficiar, así es de que fuerza, todo va a estar bien, pues bendiciones, cáncer, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que te hayas quedado conmigo, hasta el final, de este video, ya sabes, por favor, regálame tu like, si no estás suscrito, a mi canal, suscríbete, y bueno, mis angelitos, compartan el video, si quieren ayudar a la abuela, bendiciones, mis ángeles, cuídense mucho, les deseo, un muy feliz diciembre, y no se me preocupen, que en los próximos días, van a empezarles a aparecer los videos, que ya les tengo por ahí preparados, porque la abuela no va a poder hablar unos días, a cuidarse mucho, los quiere su abuela virtual, bendiciones, gracias por escucharme.